emite en segunda orden de arresto internacional contra tecachi six nine villalona cuéntanos hola 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 les saludos a todos buenas tardes muchachos pues aquí estamos iniciando este programa que pues como saben estamos en medio del festejo por el cumpleaños de camila pero ahora hay que hablar de la actualidad y ahí está tecachi siendo de nuevo protagonista de lo que está viral ahora mismo en la parándula y es que el quinto juzgado de la instrucción del distrito nacional declaró la rebeldía del rapero estadounidense daniel hernández conocido mundialmente como tecachi six nine acusado de violencia de género contra su pareja georgina guillermo díaz conocida como ya y linda más viral el tribunal dictó orden de arresto en contra de tecachi 69 por no comparecer al tribunal así que tecachi de nuevo bueno no es nuevo porque ustedes saben que este hombre se fue por haití le da la vuelta por haití y aterrizó en eeuu porque todavía pues tiene situaciones judiciales que tiene que resolver aquí pero que no quiere dar la cara porque porque supuestamente pues el hombre está siendo extorsionado por la corrupción en la justicia dominicana nada señora y como mencionaba villalona pues segunda orden de arresto contra tecachi six nine pues entonces está en el ámbito de lo que tiene que ver con uno comparecer ante el tribunal vemos que tecachi pues todavía sigue en el ojo del huracán en el ámbito de la justicia y todavía pues continúan las especulaciones lo que yo digo que siempre los citan siempre lo llaman siempre hay un problema pero como que no ponen carta en el asunto como que vamos a meter de preso ya por fin va a salir de ti para terminar con esto sino que nada más lo llama lo buscan lo llama lo buscan y sigue su vida normal haciendo vídeos sacando canciones que viaja aquí que viaja allí que hace esto que hace lo otro entonces no entiendo de qué manera que están trabajando realmente porque está con lío desde aquí está con lío de aquí tiene lío allá que hablamos aquí una vez de que tiene que estar firmando allá entonces estando allá no lo meten preso y nada más están diciendo cosas yo no me empapó mucho de ese tema ni me empapado mucho de ese tema de tecachi realmente en cuanto a la justicia porque ya son cosas que uno tiene que manejarlo yo no soy abogada ni nada de eso entonces nada espero que lo que sea que él haya cometido cometió si fue verdad no fue verdad pues entonces le caiga todo el peso de la ley bueno si ahí está señores tecachi ahora tenemos varios días cuestionando todo esto que iba a pasar con tecachi y su situación aquí en república dominicana ya que él mismo declaró que salió por haití o sea huyendo a huyéndole a las autoridades dominicanas y el proceso obviamente es un prófugo entonces eso estaba en tela de juicio de que de qué iba a pasar con tecachi si iba a ser tratado aquí a república dominicana si se iban a olvidar del tema si me entienden entonces todo eso entonces ahora sale esta orden de arresto internacional contra él y vamos a ver qué va a pasar en lo adelante pero yo les recomiendo tecachi que trate de que trate ya de organizarse bien y de ya de salir de todo eso si si él tiene que venir aquí a la república dominicana resolver cumplir con todo eso ahora con esta demanda que ya él y le puso si él tiene todas las pruebas que él dice que tiene para defenderse que venga y trate de limpiar su carrera porque no es bueno usted está siempre en bochín y siempre con un libro y siempre con un problema que trata de salir de eso porque se ha metido en otro lío del con luego luego de ella y línea el link obviamente le salió súper mal agradecida porque ya aquí hemos hemos hablado el tema de la demanda de que ya él y ahora lo está haciendo a su conveniencia porque cuando pasó lo que pasó ella negó todo eso y ahora que no está con tecachi ahora si la demanda ella la puso entonces una demagoga una mala fe me entiende porque ella debió de ponerla cuando en el momento que se que se que se planteó cuando fueron cuando su mamá fue a los tribunales a decir mira fulano le puso la mano a fulana y ella salió en un vídeo diciendo que no que no había pasado nada que estaba todo bien que suelten eso entonces ahora ahora que está que están enemigos ahora que no se hablan ahora que este cachis salió del país ahora si la demanda la ponemos con lo mismo que pasó la otra vez que yo entonces los tribunales las autoridades tienen que tomar todo eso en cuenta y ver la situación y estudiar la situación bien me entienden para que no se va no se vayan de un solo lado porque si me entienden eso así presente lado que me toca a mí presentar señales de una vez pasamos con el compañero a rimendi la antigua que se une al panel que lo que el líder yo feliz agradecido y contento de estar una vez más con cada uno de ustedes en este maravilloso espacio felicitar a nuestra compañera que hoy está fiesta de cumpleaños una joven que ha sabido ganarse el respeto y el cariño de todo por esa forma afable también hay que felicitar a aneud y paula marizán el meca podríamos decir del departamento de prensa uno de los más dispuestos a la disposición siempre a colaborar con su compañero cumpleaños juntos o sea que yo el mismo día si no camila te había tocado el regalo mayor o viceversa meca mayor entonces por eso lo que vamos a hacer es lo vamos a dividir josé rey y emilio prudón porque meca hicimos un negocio meca sabe ya lo que le toca por ejemplo ahorita hay algo mareo 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 donde están donde están donde están porque eso no se cae de ahí a quien le molesta eso ahí le molesta muchacho hay a ustedes no no vuelvo ahí eso no eso no se cae de ahí mírenlo ahí josé rey emilio prudón el himno nacional tiene camila igual una papeleta de licei de licei azul entonces a meca ahorita le tenemos un whisky de que le gusta color oro así que atención camila si con el permiso de odimar si gusta y gusta y está invitada está invitada a meca le vamos a hacer lo único que va a ver un plato exótico a meca le vamos a hacer un guiso de vaca en el de vaca si usted sabe a nuestro regalo otro regalo ay dios mío la vamos a hacer un guiso de vaca américa de cumpleaños de vaca claro qué problema así no qué regalo villa camila nada nada entonces lo de villa es solo fuego 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 en instagram y nada y nada y comentar estado y vayan y nada yo creo que merece lo que comentan estado merecen bloqueadas sí 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 no me escriban ningún sobre este cachillo que sobre este cachillo y hay línea y a toda esa gente ya nosotros hemos hablado aquí de todo y esto exacto ya eso este pobre muchacho lo único que uno le puede desear que deje de estar dando tanto carpeta y tanto dolor de cabeza a su madre a su familia un tipo ya que va podríamos decir el joven pero va entrando en la madurez y lo que se ha dedicado toda su vida a pesar de ser una persona privilegiada que gana miles y miles de dólares que hay que aplaudir el hígado de la gente que va a un concierto de un tipo así es lo que se ha dedicado su vida a la carpeta la mamá y problemas 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 con la justicia de aquí problemas con la justicia de allá ahí salió un vídeo que anda en las redes peleando en una discoteca otro lío otro lío otro lío para después que salga de esto ya tiene otra vez más es decir que este cachillo cuando viene a ver en el dos mil veinticinco no va a poder hacer fiesta porque porque va a tener todos los días que está en una corte un ejemplo un día para miami el lío de gimnasio otro día para acá después cuando lo suelten los otros problemas viejos que tiene después el lío de la discoteca en fin un desorden mayúsculo que es lo que tiene también yailín que hay que decir fuimos un poco injusto con yailín el día de el lunes porque el concierto que hizo por ejemplo en en la gran arena del cibao el cierre estuvo espectacular sobrepasó la expectativa porque ya se le había criticado muchísimo esa vaina de que era floja en tarima y eso se preparó mejor y eso es lo que uno quisiera como dominicano porque lo que se ve allá al final del túnel es un un final triste y trágico con yailín en cuanto a la música se refiere entonces estado gente de cachi yailín lo que haga es desearle bendiciones a ambos y déjalo así mismo con su lo que era y su y su vaina por allá